Por tu palabra Señor te damos gracias Porque quisiste llenar el corazón De estos tus hijos que te escuchan y te alaban Y necesitan de tu gracia y de tu voz Por tu palabra Señor te damos gracias Porque quisiste llenar el corazón De estos tus hijos que te escuchan y te alaban Y necesitan de tu gracia y de tu voz Al escucharte se transforman nuestras vidas Vos renovas con tu palabra nuestro amor Nos invitas a construir un mundo nuevo Un mundo donde no haya odio ni rencor Por tu palabra Señor te damos gracias Porque quisiste llenar el corazón De estos tus hijos que te escuchan y te alaban Y necesitan de tu gracia y de tu voz Por tu palabra Señor te damos gracias Porque quisiste llenar el corazón De estos tus hijos que te escuchan y te alaban Y necesitan de tu gracia y de tu voz Cuando escuchamos con cuidado tu palabra Y descubrimos todo lo que nos brindas Sentimos algo que nos brindas Sentimos algo que nos surge desde adentro Que nos invita a predicar y enseñar Por tu palabra Señor te damos gracias Porque quisiste llenar el corazón De estos tus hijos que te escuchan y de tu gracia y de tu voz Por tu palabra Señor te damos gracias Porque quisiste llenar el corazón De estos tus hijos que te escuchan y te alaban Y necesitan de tu gracia y de tu voz